Fue alance positivo, ellos plantearon preocupaciones, visiones generales de cómo podríamos tener un mejor diálogo, cómo las políticas provincia-municipio podrían ser más ordenadas o más efectivas. Bueno, sobre eso versó, no sobre temas particulares de los municipios, sino sobre una visión general de la relación del gobernador, del gobierno de la provincia con los gobiernos municipales. Las destacaron ellos y las destacamos nosotros siempre, con el plan de obras que llevamos adelante, con la gestión de obras en el gobierno nacional y con el diálogo diario y continuo con los intendentes. El concepto de que la visión federal, que las políticas sean federales, es una realidad, pueden existir algunos defectos, pero se los va a corregir, pero tenemos un pleno convencimiento de que sostener con firmeza las políticas y la distribución equitativa va a ser útil para Salta en el mediano y en el largo plazo. ¡Gracias!